¡Ey! ¿Qué? ¿Vas a establerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al modo carrera con el Paris Saint Germain Y vamos a continuar, en fin, estamos aquí en la liga, como veis Regular, regular, porque he estado mirando, ¿vale? para retomar la serie Y llevamos tres empates y una derrota, eh Que somos el PSG, que deberíamos estar arrasando en Francia Aunque el PSG en la realidad no lo haya hecho este año, pero No sé, deberíamos hacerlo nosotros aquí, al menos en el juego Que además somos campeones del triplete de todo, tío Bueno, no pasa nada, no pasa nada, somos líderes, así que tampoco es un problema muy grave ¿Empezamos el partido? El partido no, empezamos el episodio Contra el Marsella, justo después de Loporto Pues igual vamos con suplente contra el Marsella, eh, no sé cómo lo veis Pero me da a mí que sí, me da a mí que sí No sé ahora mismo cómo estamos en la Champions, quizá debería mirarlo Quizá debería mirarlo porque lo mismo partido de Champions no es tan importante Vamos a echarle un ojo A ver, ¿la Copa de la Liga estamos por aquí? ¿Nos ha tocado el Montpellier? Bueno, ya lo veremos Eh, la Supercopa de Europa, que la ganamos contra United ¿Y qué pasa? ¿Que la Champions va a ser lo último? Sí, efectivamente A ver, ¿qué grupo estamos? ¿Qué grupo estamos? ¿Qué grupo estamos? Sacamos el E Estamos con 12 puntos, 4 partidos de 4 Sacamos 5 puntos al Arsenal Con un empate contra el Loporto somos líderes, eh Con un empate contra el Loporto somos líderes, eh Pues igual voy con los titulares ahora, eh Vamos a ir con los titulares ahora Y vemos ahora cómo están para el partido contra el Loporto Vale, Marquinhos está un poco cansado Pero me da igual, tiene que jugar Porque es que falta... Bueno, Thiago Silva podría jugar, eh Thiago Silva está ahí, que podría jugar ya La Porte sigue lesionado, pero Thiago Silva... Vamos a reservar a Thiago Silva para el partido del Loporto Creo que va a ser lo mejor Vale, pues nada, eh... Vamos allá ¿Versalico es el titular? Ah, no, es Aurier, joder, sí, pero está lesionado Muchas lesiones, de verdad, muchas lesiones Bueno, no pasa nada Vamos allá contra el Marsella A ver, he puesto a los titulares para ganar, eh No para que estemos aquí con empates ni con derrotas Que si no los habría reservado Bueno Cosillas que comentar Pues hoy, eh... No sé cuándo, no sé en qué momento Vais a tener un vídeo Eh... ¿Qué es esto? Oye, ¿qué le pasa a este juego, tío? ¿Qué le pasa a este juego? Esto merece una captura Voy a hacerle una captura Para... para tenerla por ahí guardada, ¿no? Como recuerdo, digamos Eh... ¿Qué es esto exactamente? Roja directa a Mantuidía en el 40 Roja directa a Timaría en el 49 ¿Qué es esto? No, no, pero es que lo peor de todo Es que hemos ganado con 9 Lo peor de todo es que ha marcado Alba Y hemos ganado con 9 Eh... Muy bien Bueno, no tendrían ganas de jugar contra el Lorient A ver, el siguiente partido no lo iban a jugar igualmente Pero no sé ¿Qué le saquen así una roja directa cada uno? Pues... Pues yo no sé qué Yo no sé qué pasa aquí No sé qué han hecho ¿Han matado a alguien? No sé qué han hecho A ver, ¿hay información sobre este partido? A ver, a ver Ahora sigo hablando de eso Los árbitros acertaron Va con el codo por delante Así que no hay nada que objetar Así describía Spectre La expulsión de Blaise Matuidi En el partido contra el Olympique de Marsella No es exacta si el jugador Lo que creo es que saltó a destiempo Y cayó mal encima del rival Vale, de la de Timaría Begón no hizo nada Pero vaya que... No sé No sé, lo veo un poco... Un poco locura, ¿no? Esto... Eh... ¿Qué pasa? ¿Por qué me han sacado dos rojas directas? Bueno Bueno, igual hemos ganado Que era lo importante Así que... Nada Lo que comentaba antes Tendréis hoy No sé cuándo No sé a qué hora Seguramente este vídeo Lo tengáis a las 6 Y el otro a las 8 Eh... Lo que he dicho, ¿no? Me tocaré un vídeo de Ultimate Team Abriendo dos sobres de Tots asegurados Ya está grabado y todo el vídeo Ya está preparado Y... Nada Ya veréis lo que toca No os voy a decir nada, lógicamente Gracias, mister, me dice Bueno, sí, os voy a decir Os voy a decir Porque lo voy a poner en el título O en la miniatura o algo Sale un Tots de media 92 ¿Vale? No, no, no No vais a adivinar nada con eso Porque... Ni os estoy spoileando ni nada Lo vais a ver en el vídeo Antes de entrar al vídeo Lo vais a ver, ¿vale? Así que... Pues ya lo sabéis, ¿no? Lo sabéis un poco antes Matuidi está sancionado también Para este partido Matuidi... Está perdiendo un poco la cabeza, ¿no? Por lo que veo Vale, el equipo llega perfectamente Quizá Marquinhos un poco cansado Pero vaya, tenemos ya a Thiago Silva Listo Que de hecho voy a ponerlo por Zouma Y... De momento, de momento Yo creo que estamos bien Yo creo que estamos bien así Thiago Silva Thiago Silva es un líder, ¿no? Es el líder de este equipo Y... Tiene que estar, tío Tiene que estar aunque esté un poco tocado Con este partido podemos ya confirmar Nuestra presencia como... Como primeros de grupo Así que... Vamos a... Vamos a intentar ganarlo, ¿no? Es en casa Si es en casa Yo creo que aseguramos ya la primera plaza Si no es en casa Pues... Con un empate también lo aseguramos Realmente Vamos a verlo Vamos a poner la titular Bueno, después es fuera Pues no, bueno No pasa nada realmente Si es fuera Vamos allá Contra el Oporto El Oporto El Oporto Después del Oporto seguramente me tocará Contra el Arsenal Oporto y Arsenal empataron a cero Cosa que me benefició, lógicamente Y... Nada, como he dicho antes Con un empate A ver, con un empate El Arsenal todavía tendría alguna posibilidad Pero vaya, que no Y más si empieza ganando cada tasa Y ya que se olvide el Arsenal Vale Se lesiona Pastore Espero que sea leve Espero que sea leve Y además Vale Vais a tener el vídeo ese con mi hermano Y en el canal secundario vais a tener Crash Bandicoot Porque Me tiene que llegar en cualquier momento Son las 11 de la mañana En cualquier momento de esta mañana Me va a llegar el juego Y... Habrá que disfrutarlo Y subirlo al canal secundario Por supuesto El Arsenal ha remontado en el 86 Y yo no he marcado gol Hemos empatado a cero En el Oporto Eh... Bueno Lo que decía antes El Arsenal sigue teniendo una mínima posibilidad ¿Juego contra el Arsenal en el último partido? Seguramente, ¿no? Sí ¿Juego en casa? Ojo cuidado, eh Ojo cuidado Eh... No sé cómo clasifica aquí el juego En principio Debería ser por diferencia de goles Eh... Particular En ese caso el Arsenal me puede joder No lo sé Dos meses de selección para Pastore Bien Se recupera Laporte Se recupera Thiago Silva Se lesiona Pastore Pues... Ah... Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos Con esa suerte Vamos a mirar cómo quedamos en el primer partido 1-0 Vale Es decir Un 2-0 del Arsenal Podría hacer que el Arsenal quedase primero No lo sé Es que no sé cómo clasifica aquí el juego Si es por diferencia de goles total, no Si es por diferencia de goles total, no Porque hemos visto antes Que le saco muchísimo al Arsenal Entonces no habría problema con eso Ya veremos Juegamos ahora contra el Oriente en casa Ahora sí Vamos con los suplentes Y... Laporte, ¿cómo vas? Laporte, ¿cómo vas? Es importante saberlo Laporte va a estar disponible para el siguiente partido Así que vamos a quemar un poquito más a Marquinhos Y ya... Ya a partir de ahí no tendrá que jugar tanto Está jugando Perreau Eh... Pejó Está jugando Pejó De lateral derecho Un grande Un grande ese jugador Y vamos a ver Gol doble Gol doble Ben Arfa de Penalty Slow para el Oriente Marca Gesell 2-1 Vale, bien Vale, bien Hay que seguir ganando partidos, eh Que no tenemos una gran ventaja en la liga Marca Gesell 3-0 Vale, ya está Ya está Este partido se ha hecho marca Cavani Otro, venga Un quinto Podría marcar Pejó No, marca Lucas Lucas Moura 5-1 5-1 5-1 5-1 Pues nada Pues buen partido, ¿no? Buen partido, bien jugado GG well played No, realmente tampoco ha jugado también el Oriente Ha marcado un gol ahí Poco raro Y poco más Eh, Pejó está entrenando Sí, efectivamente Pues nada Los vamos ahí entrenando Belcour Es el tercer portero, ¿verdad? Efectivamente es el tercer portero Está en el filial aún, eh Belcour está en el filial aún, eh Ojo con Belcour, eh Ojo con Belcour En cualquier momento hay que subirlo Si se le suena un portero o algo Lo subiremos O si se quiere ir Lo subiremos Sin dudarlo Navarro sigue subiendo 67 de media Aquí estamos usando bastante A los canteranos, digamos, ¿no? En el Madrid es que Los canteranos en Madrid Realmente son mejores que los del PSG Por eso No tiramos tanto de los canteranos Pero aquí Aquí estáis viendo Que tenemos a los canteranos Bastante, bastante fuertes En los otros modos carrera Pues lógicamente No entreno canteranos Porque es más prioritario Entrenar a A jugadores que aún no tienen Ni siquiera 80 de media, ¿no? Vale, Marquinhos y Zoma Ya están por aquí Y ahora Bueno, espérate Espérate que hay que buscarle Un sustituto a Pastore Que se ha lesionado dos meses Lucas, ¿no? Yo creo que Lucas Lucas ahí de extremo izquierdo Yo creo que puede hacerlo bien Sí, yo creo que sí Lo vamos a dejar así Y en la suplente Hay que hacer algún cambio también Me ha faltado poner a Laporte Ahora lo pondré Ahora lo pondré Vale, tranquilidad No hay prisa A ver Laporte Te tengo que poner Te tengo que poner por aquí Vamos a poner a Marquinhos en el banquillo Y a Laporte aquí Y ahora el otro jugador que vamos a poner Va a ser en la suplente A ver Ahora cambiaré la suplente No voy a estar todo el rato aquí Cambiando a jugadores Es verdad Vamos a avanzar El siguiente partido es contra el Mets Contra el Mets Es un martes El fin de semana va a haber partido Contra el Lille El Lille es más complicado El Lille es más complicado Pero también es verdad Que la suplente Me da a mí que no va a llegar en condiciones Y el Lille es en casa Y después tenemos el Arsenal No, pues sí Vamos a ir con titulares ahora Entonces Creo que va a ser lo mejor ¿Puedo hacer una petición? A ver, ¿qué quieres? Eduardo Rossi Portero A ver A ver A ver A ver A ver A ver Eduardo ¿Qué media tienes? Eduardo Rossi Vamos a poner a Eduardo Rossi Y vamos a ganar Vamos a poner a Eduardo Rossi Y vamos a ganar al Mets ¿Vale? Es el objetivo Es el objetivo ¿Vale? Sacamos 6 puntos Al San Antonio Ya lo he dicho No tenemos muchísimos puntos de ventaja El Lille está a cuartos Hay que tener cuidado con el Lille ahora también Vamos contra el Mets No sé cómo estará el Mets El Mets Estará por la parte baja De la clasificación Y vamos allá Vamos allá Con Rossi en la portería Que espero que Lo pare todo Si es que le tira Vamos a ver Lucas Moura Devota como titular Con la lesión de Pastore Marca Berratti Berratti que puede que se vaya del PSG Espero que no La verdad Y vamos a ver Qué más pasa Se lesiona a Thiago Silva Otra vez De verdad En serio Marca Mollet Que sale desde el banquillo ¿Por qué pasa eso? ¿Y quién marca? ¿Quién marca? No marca nadie No Pues esperaba un gol Esperaba un gol Esperaba ganar el partido Y que no me marcase el Mollet O el que haya marcado No sé ahora mismo Cómo se llamaba Cómo se llamaba A Rossi le han dado una oportunidad En el primer equipo Si no la ha aprovechado La verdad No se puede decir Que la haya aprovechado Pero le han marcado un gol No sé cuánto Le habrán tirado Siete días de lesión Joder ¿Por qué? ¿Por qué se lesionan Todo el rato Tiene los jugadores? Es increíble Acaba de volver De la lesión Thiago Silva Eduardo Rossi Vamos a ver Valoración Liga 1-5-8 ¿Veis? Eduardo Rossi Te han tenido que tirar Un tiro 2 Y te han marcado Eduardo Rossi Me da a mí Que no vas a jugar Mucho más tú Me da a mí Que no Crack Hemos hecho mal En poner a Eduardo Rossi Hemos perdido Dos puntos por su culpa Y seguramente No vaya a jugar más Lo que resta De temporada Al menos Ni el loro que resta De modo carrera Yo diría Madre mía Insinué que quería jugar Y me incluyó No, no No insinuaste Has venido Me han puesto un mensaje De que quería jugar Y te he puesto Siguiente periodo de traspasos Areola No, no, no Petición de traspasos No, no Cálmate Cálmate un poco Areola Cálmate un poco Pierre Belcour 87 de potencial 70 de global Es un grandísimo jugador Pero no hay prisa Por subirlo En los jugadores Están mejor en el filial Que en el primer equipo Ya os lo digo Así que mientras Se puedan quedar aquí No hay ningún problema 81 de potencial Estoy por echarte Compañero Tienes 58 de global Tampoco tiene mucho Vamos a echarlo Lo que estoy viendo Es que no tenemos Ojeadores, ¿no? No tenemos Ojeadores Ahora mismo Vale, pues en cuanto pueda En cuanto llegue A final de mes Los mando Tiago Silva baja 86 Normal Si no paras de lesionarte Pues nada Muy bien Pues muy bien Tiago Silva bajando Muy bien Gesea ha subido Areola también ha subido Y Oblak Oblak creo que ha subido También a 90 Oblak 90 Oblak lleva una chetada Importante Todo hay que decirlo Vamos allá Contra el Lille En casa El Lille cuarto Los otros primeros Marca Benarfa Minuto uno Pues ya está Meite Marca Meite ¿Quién es Meite Para marcarme un gol? ¿Quién eres Meite Para marcarme un gol? Marca Benarfa el segundo Y marca Cavani Vale 3 a 1 Ya está Ya está Ya un 3 a 1 Pues listo Con un 3 a 1 Con un 4 a 1 Otro gol de Cavani Pues ya está 4 a 1 ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Benarfa marca otro gol Madre mía Benarfa ¿no? Madre mía Benarfa ahí con un hat-trick Cavani un dolete 5 a 1 al Lille Pues fácil Fácil Como la liga en general La liga es fácil Si es que con la plantilla suplente Yo creo que puede ganar A todos los equipos Quizá el Mónaco Me da algún problema Quizá Yo creo que es el único Que me podría dar algún problema Con la suplente Pero no Veis que hay más equipos Que me dan problemas El Mets por ejemplo Que es un equipo de mierda Me ha sacado un empate Y ahí está Ahí está el Mets Sí Muy bien Pejo ha subido a 61 Perfecto Y tenemos ahora el partido Con el Arsenal Vale Lo que decía Estamos ahora mismo A 3 puntos No sé cómo clasifica Si clasifica por diferencia De goles particular No podemos perder Por dos goles Perdiendo por un gol Sería yo primero Un empate lógicamente Lo clasifica Ganar un empate Lógicamente también Y Si es por diferencia De goles Global Veis que le saco 5 No me va a remontar 5 Tendría que ganarme 3 a 0 Tendría que ganarme 3 a 0 Para remontarme eso No creo que me gane 3 a 0 Dudo muchísimo Que el Arsenal Me gane 3 a 0 De hecho Dudo que me gane El Arsenal Vamos a ir a por ello Vamos a ir a por la victoria Ya veremos Si ya conseguimos o no Pero vamos a ir a por la victoria Vale El objetivo es ganar Si puede ser con gol De Dybala Que está un poco desaparecido Pues mejor Pues mejor Dybala empezó muy fuerte Empezó muy fuerte Ahí el tridente argentino Pero Está Está viniendo un poco abajo Tengo que decirlo Dybala Es tu partido Es tu partido El Madrid ha marcado Y el Arsenal también Se lesiona a Krizoviak Ha marcado el Neni Vale Importante que el Arsenal No marque más goles Y si empatamos mejor Si empatamos ya Nos aseguramos todo Empate Por favor Bien Mirad quien ha aparecido Mirad quien ha aparecido Dybalita Dybalita ha aparecido Yo lo decía Yo decía que Dybala Iba a aparecer en este partido Y ha aparecido Ha marcado su gol en 86 O 87 Y nos hemos clasificado Como primeros Ya está Ya está tío Listo Fácil No fácil no Fácil no Ha sido sufrido Y con una lesión de Krizoviak Otra lesión más 5 semanas Que pesado Que no paran de lesionar A esos jugadores Que pasa ¿Cuántos hay ahora mismo lesionados? Vamos a mirar 5 Tienen que haber Por lo menos 4 4 Laport Pastore Krizoviak Y Auriel Ah ya se ha recuperado Diago Silva Efectivamente Se ha recuperado ya Pues nada No es que sean pocos Vaya los que quedan Vamos a ver Quien pongo ahora Pues Benarfa Benarfa va a ser El que ponga ahora Por Krizoviak Muy bien Estáis viendo Estáis viendo Que está todo muy bien Está todo perfecto Si Si verdad Increíble esto Madre mía No entiendo Por qué se lesionan Tantos jugadores Tío ¿Cuántos jugadores Hay suplentes Ahora mismo? Está Lucas Benarfa Está Versálico Hay 3 titulares Lesionados Ahora mismo 3 titulares Y Laport Que está tocado Y Diago Silva Que se acaba de recuperar Es que Vaya tela Vaya tela Vamos a A ver Si pongo Benarfa ahí Pues aquí tendré que poner a otro Y a Lucas también Lo tengo que quitar de aquí Que se me ha olvidado quitarlo antes Neves Neves Te veo Te veo con ganas de jugar Bueno No, no lo veo con ganas de jugar Pero bueno Supongo que querrá jugar Ya que está en el equipo ¿Por qué no? Vamos a poner a Pejó también En el centro de campo Venga Pejó de lateral En el centro de campo Neves aquí de extremo Esto es bueno tío Esto es lo que yo quiero hacer Esto es realmente Lo que yo quiero hacer en el Madrid Por ejemplo Tener mis 22 jugadores Bueno 23 Si contamos a Borja Y después Si hay una lesión Si hay algo Tirar de jugadores a la cantera Lo que pasa es que No vendo jugadores tío No se venden jugadores Y es un problema Es un problema Pero bueno Esto es lo que quiero hacer tío Esto que tengo aquí En el Paris Saint Germain Es lo que me gustaría Para todos los modos carreras Que se lesiona un jugador Pum Ahí pongo un jugador de la cantera Pero no No se puede hacer No se puede hacer Porque no se venden jugadores También muchos jugadores Que deberían salir cedidos No salen Y al final pues claro Si son jugadores Que yo quiero ceder Pero no cedo Porque no llegan ofertas Pues Le doy minutos A esos jugadores En fin Si FIFA fuese bien Si FIFA fuese bien Lo que viene a ser el mercado Pues Haría lo que tengo en el PSG En todos En todos los modos carreras Porque aquí en el PSG No se cuantos jugadores Tendré cedidos Si es que tengo algunos No tengo que tener muchos Veis son pocos jugadores Pero cedibles Cedibles Realmente No hay ninguno A ver Si están estos Pero quiero decir Estos son jugadores de la cantera No son jugadores de Que vienen por defecto En el PSG ¿Vale? No lo sé No lo sé Bueno Vamos a avanzar Porque por mucho que yo hable aquí Bueno El FIFA no va a mejorar El modo carrera En la vida Montpellier En octavos Es el partido Después este De stand de Rennes Pues vamos a ver Que hacemos Vamos a ver Que hacemos Los titulares He visto que estaban Un poquillo cansados ¿No? Estaban un poquillo cansados ¿Verdad? Suplentes ¿Cómo lo veis? Le he dado A donde no era Suplentes Venga Suplentes Vais a tirarle a este partido Y a la copa Vamos a ir con titulares Porque ya sabéis que la copa La copa es un peligro La copa es un peligro Y no quiero perder ¿Vale? Stand de Rennes Paris Saint-Germain Vamos a ver Que pasa Con Ented Como su estrella Joder Es que Tío Es que para que hablo De verdad Ented de penalti Es que de verdad Tío Espectacular Increíble De penalti De penalti Dejó El centrocampista Marca Ojo En su primer partido Si no me equivoco No sé si es el primero Pero no he tenido que jugar Mucho más Y no cae el gol Al final No cae el gol Al final Pues otro empate Contra el Rennes Es que yo tendría que ganar A todos los equipos Con la plantilla que tengo Pero pasan estas cosas Tío Y al final Al final Vamos a tener problemas Lo digo en serio Al final vamos a tener problemas Porque Se están acercando Se están acercando Estaba a 4 puntos Y empatado Se ha podido poner A 2 Y 2 puntos Pues nada 2 puntos No es nada Bueno Hablaba de los jugadores de filial Pero es que estáis viendo aquí Que tengo a Navarro Alecroyx Y Abelkur Que son 3 jugadores Que ahora mismo Están en el filial aún Y mirad las medidas que tienen ya 68, 69 y 71 Son jugadores Que quiero tener ya en el equipo Realmente Realmente vamos a mirar Las posiciones Tío Uno es MCD Uno es MCD El otro es portero Y el otro es central Ahora mismo No hay bajas en esas posiciones Pero Los podríamos subir Bueno El MCD El MCD Si puede jugar De MC Lo podría subir Aunque pegó Se ha ganado otra oportunidad ¿No? Ha marcado un golito Vamos a ver el rendimiento De estos jugadores ¿Por qué no? 6,4 Para ser lateral Tampoco Tampoco los laterales Suelen tener mucho más Curzagua tiene 6,8 Eh Pegó 6,5 Ah Era el cuarto partido Como titular No se si ha jugado a los 4 Pero vaya Era el cuarto partido que jugaba Ha marcado un gol Que es el que hemos visto ahora 6,5 6,5 quizás Si un poquito aflojo Bueno no Es que mirad Camacho 6,5 Rabiot 6,7 Tampoco Tampoco nada del otro mundo Y después Diego Neves 6,2 En total 6,5 en liga Bueno Ahí están Vamos a decir que ahí están Poco a poco irán subiendo la valoración Irán Mejorando espero Y nada Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ojo Miércoles 13 de diciembre de 2017 El 13 de diciembre es mi cumpleaños Tío Es mi cumpleaños ¿Cuánto queda tío? Queda de 6 meses Bueno 5,5 o algo así No lo sé Da igual Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Recordad Que hoy también habrá un vídeo de Ultimate Team Con mi hermano Como ya he dicho Y Crash Bandicoot en el canal secundario Ya sabéis Lo tenéis en la descripción Podéis ir allí a suscribiros Y todo eso Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.